En el complejo judicial Faustino Ruiz se realizó una conferencia de prensa en la que mostraron los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia comprendido del lunes 28 de noviembre al domingo 4 de diciembre del año corriente. Fueron capturados 41 delincuentes por delito de peligrosidad, 14 de ellos autores de muerte homicida, 15 por robo con intimidación, asalto, 12 abastecedores de droga. Las evidencias que le ocupamos a estos delincuentes consisten en 5 kilos con 455 gramos de cocaína, 171 libras de marihuana y 3 motocicletas vinculadas a estos delitos. En la capital realizaron la captura de 3 delincuentes autores de muertes homicidas. Estos responden a los siguientes nombres. Juan Solano Espinosa y Silvio Rodolfo Solano Espinosa, ambos capturados en el distrito 10 del municipio de Matiare. Y Pedro Esteban López Ballesteros, arrestado en el distrito 4 de Managua. También detuvieron en el departamento de Nueva Segovia a José Calero Rivera, Jimmy Junior Martínez Centeno, Luis Alberto Bustamante, Donald Marcelo Escalante Lago, Wilmer Alexander Contreras Carazo y Efren Antonio Cruz. Todos estos apresados por el delito de abastecedores de droga. En Managua, en el distrito 6, fueron capturados 3 abastecedores de droga. Jesse, Brinton Taylor, Darren, Baptist Layman y Jonathan Oliveira Morales. A quienes se les ocupó 2 kilos con 303 gramos de cocaína y una libra de marihuana. De igual forma, pusieron tras las rejas a 11 delincuentes por delito de robo con intimidación en los diferentes distritos de Managua, Chinandega y Masaya. Las armas ocupadas, dos pistolas, cuatro revólveres, un fusil calibre 22, dos escopetas calibre 12. Con cámara de Justin Morales, reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.